¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cuarentena día 19. Son muchos los frentes que están abiertos, porque el tiempo es crucial en este momento y las decisiones. Da la impresión que esa suerte de confrontación de ideas que hay entre lo económico y lo sanitario está en pleno auge y lo está dentro del Gabinete Nacional. Y es lógico que eso ocurra, porque se lo han planteado las grandes potencias y lo han hecho en los términos que lo estableció Inglaterra o que lo estableció Estados Unidos, Brasil más cercano y el resto de los países que advirtieron que lo que estaba sucediendo era muy grave y aunque reaccionaron tarde lo hicieron a costa de una cantidad de muertos muy impresionante para los países del estado de bienestar como Italia, como Francia, como España. Entonces, en estos momentos lo que se está decidiendo es lo que se va a hacer con el tema de la cuarentena. La cuestión es que los tiempos que para Europa le fueron muy complicados al inicio y favorables a nosotros, ahora es la que nos genera inquietud. Porque el pico parece ser del virus y su daño todavía está lejano porque ya llevamos varios días de cuarentena y porque la economía está complicadísima, está destruida. Y sobre todo de los más pequeños, de los más chicos, de los pentapropistas, de las pequeñas y medianas empresas, pero también de las grandes que están paralizadas en su producción con el costo que esto le genera al país. Pero por otro lado están los especialistas, que son los mismos que expuso el presidente de la república y en quienes se apoyó para decir hay que hacer esto y ahora hay que cambiar algunas cosas e ir flexibilizando, perdón, eso era lo que quería decir. Pero entiendo y se comprende que haya un debate profundo porque la decisión es crucial para nosotros, para todos los argentinos y también en términos políticos, para la historia de este gobierno y para la historia personal del presidente, que en definitiva sería lo que menos importa porque lo más importante es que puedan decidirlo mejor y que pasemos esta situación tan grave que va a venir, que todavía no está, que ahora es mínima respecto a lo que puede venir de la mejor manera posible. También se tomaron decisiones que había que tomar con quien cometió graves errores y habrá que analizar, si no más que errores, alguna otra cosa con el tema de la compra de alimentos y los sobreprecios. Arroyo, ya van dos veces que se equivoca. Se equivoca con Tineri, aunque habrá algún apoyo de arriba, no lo sabemos. Se equivoca con Tineri, que fue uno de los primeros que escapó y se equivoca mucho ahora con las compras, por más que haya destituido al responsable. Pero esas cosas no pueden suceder bajo ningún aspecto. No debe la oposición también, que ha escondido por ejemplo lo del correo con el tema Macri, ahora apoyarse en esto para volver desde los medios de comunicación y los periodistas que le son adeptos a cargar las tintas. Pero ninguna cosa debe invalidar la otra. No debe haber robo, ni en el correo, ni con los fideos. Cuarentena, día 15.